Bueno Miguel Ángel, ¿qué sensaciones deja el partido? Porque al final habéis empatado en el minuto 82, os han marcado el 1-2. ¿Cómo sienta esta derrota? Bueno, sienta mal, porque al final cualquier derrota sienta muy mal. También encima en casa, que era la jornada en la que volvíamos a estar con nuestra gente, pues evidentemente no queríamos acabar con cero puntos. Yo creo que el equipo al final lo que ha hecho ha sido arriesgarse para conseguir los tres puntos. En ese riesgo que hemos asumido para intentar conseguir los tres puntos, hemos empezado empatando el partido. Luego en una transición nos han hecho el 1-2 y al final no hemos conseguido revertir otra vez esa situación. Entonces a corregir errores que estamos teniendo, sobre todo en área. Estamos siendo, creo que demasiado endebles, tenemos que ser un poquito más agresivos en área. Pero hay muchas cosas buenas que hace el equipo. Tenemos una presión alta que lo hacemos bien. En momentos puntuales tenemos dominio de balón. Tenemos jugadores que atacan bien el área. Entonces, bueno, a reforzar lo que hacemos bien, que son muchas cosas, y a corregir lo que nos está haciendo goles en contra, que es lo que tenemos que mejorar. Da la sensación, Miguel Ángel, de que el equipo ha tenido las ideas más claras en la primera parte, donde ha tenido más oportunidades y casi donde puede ser que el partido se haya escapado más en la primera parte, donde el equipo ha tenido mucho más juego y muchísimas más ocasiones. Sí, quizás también el hecho de que nosotros estuviéramos cómodos en la primera parte, cómodos entre comillas, porque ya se verá que han tenido dos acercamientos, el gol y un palo también. Pero el verte por debajo en el marcador, en una parte en la que creo que hemos hecho méritos para estar nosotros por delante, un corner también que el balón se ha pasado por la línea de gol, hemos tenido varios remates que no hemos estado acertados. Y bueno, al final veníamos a la segunda parte con el resultado en contra, teníamos que intentar revertirlo. Hemos puesto todo lo que creíamos, tanto cuerpo técnico como jugadoras, para revertirlo. No ha sido así. Y ahora pensar en las cosas que tenemos que mejorar. Llegáis al parón con cero puntos de seis posibles. ¿Qué necesita mejorar el equipo durante estas dos semanas? Bueno, sabíamos que iba a ser difícil el inicio. Veníamos de una pretemporada un poquito convulsa, teníamos que organizar un poco, teníamos que conocernos todos. No hemos tenido mucho tiempo porque al final hemos tenido solo dos semanas para preparar el inicio liguero. Entonces es un inicio que entraba dentro de las posibilidades. Queríamos conseguir algún punto, hacer posibles una victoria, pero no ha sido así. Lo que tenemos que hacer ahora es trabajar, seguir sobre todo a nivel condicional, para que lleguemos más frescos a los últimos tramos de partido. Y evidentemente encajar menos. El equipo tiene que empezar a encajar cero porque tenemos variantes suficientes arriba como para hacer gol. Tenemos jugadoras que son determinantes en área. Y bueno, el otro día contra el Atlético de Madrid tuvimos ocasiones para hacer gol. Hoy hemos tenido ocasiones para hacer gol. Entonces yo confío en que un gol vamos a hacer. Y ahora lo que tenemos que hacer es evitar que nos hagan gol a nosotros. El equipo Miguel Ángel ha terminado con todo arriba. Tres delanteras. No se han dejado nada. Incluso hemos visto a jugadoras recién llegadas esta semana como Yoko Isadora rendir a muy buen nivel. Sí, lo que te digo. El equipo tiene variantes en ataque para intentar llevarse los puntos del partido. Es verdad que Yoko Isadora han venido esta semana, pero bueno, han estado muy bien. Pero también es verdad que les ha faltado una pretemporada. Les ha faltado conocer al grupo, hacer una pretemporada en condiciones. Y aún así son jugadoras que las hemos sacado en la segunda parte y han rendido. Entonces la verdad que lo que veo del equipo me gusta. El equipo trabaja muy bien en el día a día. Y nos falta ir creciendo poco a poco. Y ese tiempo que no hemos tenido quizá en pretemporada es lo que tenemos que conseguir ahora con este parón. Y Miguel Ángel, la última. Si tuvieras que valorar algo de estos dos partidos, ¿qué valoración buena darías del equipo? ¿Qué cosas buenas te han gustado de estos dos partidos? Bueno, sobre todo que podemos llegar a ser muy verticales. Podemos encontrar muchas veces situaciones de finalización. Tenemos jugadoras por dentro que son precisas para poder en momentos puntuales dos partidos elaborar y tener el dominio del balón. Tenemos jugadoras por fuera que son desequilibrantes. Entonces al final lo que he dicho, hoy hemos tenido que cambiar el sistema para buscar los tres puntos. Y el equipo lo ha hecho bien a pesar del gol en contra, que evidentemente tenemos que mejorarlo. Pero al final esas variantes nos permiten el poder cambiar jugador de posición, el poder intentar encontrar situaciones de finalización, situaciones de elaboración, situaciones de duelos por fuera. Y es lo que tenemos que trabajar y potenciar. Entonces la verdad es que me voy con buenas sensaciones en ese sentido.